bonito, mírenlo, 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 mírenlo bueno, pero eso no importa porque el tutorial de hoy es sobre esto que hay acá que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en los tutoriales, pero no tengo nada mejor preparado para ya entonces esto es una cosa que ustedes, pues no todo esto, pues esto, no importa esto, una cosa que ustedes pueden poner por ejemplo a la entrada de su mina en en pues en lugares o al lado de un bosque, pues para coger cosas también pueden, yo no sé, al lado donde ustedes quieran y miren bien interesante en serio bueno, sí y entonces esto es algo que nos deja hacer el 1.5 la actualidad es un 1.5 en el que esto es una esto es una un baúl con trampa entonces es un pacto como un baúl normal y todo ¿cierto? pero hacer un baúl con trampa deja de activar este hopper entonces al enviar una señal de redstone al hopper hace que pare y entonces cuando uno está en el coso mira uno poder lo que hay y cuando no, no y ya todo eso está acá y puede uno tener pues un cosa impresionante uno le puede meter pues un 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 sistema de carritos para llevarlo para otra parte y todo eso eso es más que todo un concepto pues ya lo pueden usar en muchas cosas probablemente cuando haga un survival o algo así lo voy a utilizar les voy a mostrar unos unos muy buenos para eso bien interesante y ahora ¿por qué irán ustedes? ¡aja! ¿y por qué no entra el baúl de acá? ¿y por qué está entrando por allá? ¿por qué? vamos a abrir eso un momentito para explicarles este hopper cuando está el baúl abierto un baúl con trampa no no puede entrar nada al menos que uno pues lo meta así entonces ya cuando empiezan a fluir las cosas entra acá pero antes de que pueda pasarlo acá entra este hopper que a la misma vez hace lo mismo que antes de poder entrar acá entra acá y como ya no hay más entonces entra ahí un poquito de lógica de hoppers hoy y para los que no saben no saben cómo hacer un baúl así con trampa ustedes ponen una crafting una crafting y ponen acá y acá una cosa una cosa de esos cierto que les voy a mostrar más o menos cómo se podría ver y tienen su cosa esto se utiliza pues para para los que quieran saber se utiliza por ejemplo en ocasiones en las que uno quiere que se provoque una trampa con eso y ustedes y ya no hay que poner la cuerda entonces y envía una señal de red ya les muestro bueno un poquito más de lógica para que aprendan este maldito no no se usan el tutorial eso a ver si les gustó pongan un me gusta si no les gustó pongan un me gusta de cualquier forma eso no importa si quieren recomendarme algo para hacer pues comenten no les de miedo además recuerden que subo video los lunes los miércoles y los viernes pues es un horario flexible entonces no les de miedo pues grabar y suscríbanse también entonces hasta la próxima ¿ok?